hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de rusia y su pirámide y de lo lindo que sabe esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y ahora sí un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que estamos acá desde rusia en la plaza roja para comentar acerca de la copa confederaciones 2017 entonces vamos a hablar del anfitrión que sería rusia ok y vamos a hablar un poco de sus jugadores sus problemas y un poquitín de su sistema especialmente el defensivo ok entonces tenemos acá al arquero ya que es un arquero muy recordado también les recuerdo que por momentos quizás me desaparezco de la pantalla por problemas técnicos lo importante es que la pizarra nos podamos entender entonces el arquero aquí en fifth ok es un arquero que es más recordado por sus errores que por sus aciertos recuerden que en el mundial me parece que fue el pasado donde se le fue la pelota ok además este arquero tiene un problema de comunicación con sus defensas ok que son estos tres e incluso ellos pasan a formar una línea de 5 cuando los están atacando ok entonces es un arquero que no es muy seguro en algunas oportunidades siente la presión no se comunica con sus defensas ok y la única razón por la que yo diría que juega es porque tiene un gran saque largo ok tiene un buen muy buen despeje y muy bien muy buen saque de portería y a pesar de todo él confía en sus reflejos ok es un arquero que le gusta quedarse no le gusta salir y confía mucho en sus reflejos ok pero cuál es el otro problema de entrada que podemos mencionar en este equipo ok un problema de entrada que podemos ver es la formación de tres defensas con línea de tres porque porque es muy difícil es muy difícil tener una defensa de tres algún jugador alguno de ustedes me puede decir un jugador ruso el nombre de un defensa ruso no podemos no podemos decirlo le dan a pausa si quieren y me hacen el comentario antes de que yo empiece a mencionar los nombres entonces si no tienes un jugador defensa o un par de jugadores o incluso tres defensas de elite de primer nivel es muy difícil tener éxito con una defensa de una línea de tres es muy difícil entonces de entrada ya el equipo anfitrión rusia tiene un problema que es esta línea de tres aunque si estos dos bajan por estos dos no son muy defensivos ellos solamente bajan porque en este equipo la mayoría del equipo lo que hace es defender cuando los atacan ese básicamente su sistema defensivo no tienen otro ok entonces estos tres jugadores además de que ninguno de los tres son jugadores realmente de elite reconocidos mundialmente son tres jugadores que lo único que tienen para jugar en esa posición es su juego aéreo ok son muy buenos en el juego aéreo estos tres jugadores eso sería la única característica que podríamos rescatar ok víctor vasín víctor vasín cutepov ok y kudryashov los tres tienen muy buen juego aéreo luego tenemos por acá a gero quien que básicamente tiene tiro de lejos ok no es un 5 realmente pero juega allí puede jugar de 5 y tiene muy buen cabezazo tanto en ataque como en defensa también por eso lo colocan allí ok porque este equipo se defiende muy bien por el juego aéreo ok eso es como lo que busca el técnico me imagino yo y tiene mucha frialdad e inteligencia este jugador por acá juega a yorkov yorkov tiene buena técnica ok es el jugador mejor dotado técnicamente de este equipo por esa razón mantienen la titularidad luego por acá tenemos a glukashov glukashov es el mejor jugador de este equipo él lo colocan él es un creador pero en realidad a veces lo colocan de delantero lo colocan de 5 aunque este equipo en realidad no no juega en su sistema con un 5 o lo colocan acá o incluso lo han llegado a colocar por los laterales ok dependiendo de lo que el técnico esté buscando adaptándose al rival o depende de las ausencias o del nivel de los jugadores él lo va moviendo porque este es el mejor jugador de este equipo pero puede jugar allí tiene anticipación cabezazo definición tiene dribbling y tiene tiro de lejos es el mejor jugador de este equipo ok entonces mucho cuidado con ese jugador y por acá juega golovin que también a tiene muy buen control de balón básicamente por eso juega porque tiene muy buen control de balón aunque su cabezazo no es muy bueno cuestión que para este técnico es primordial por eso lo menciono pero a su control de balón es muy bueno y por esa razón a juega el técnico lo coloca por acá tenemos a saber dos tiene un buen pase muy buen pase tiene muy buen acompañamiento de jugada donde él realiza una muy buena lectura del partido y va muy bien con pelota parada ok de tiro libre por acá tenemos a polos ok polos todavía no ha marcado con la selección es un 9 tiene muy buen regate hacia adentro ya que bueno más que todo hacia adentro para hacerse espacios y tiene buen centro ok tiene buen centro cuando va por allá y por acá juega es molos que básicamente es un 9 tiene muy buena definición de primera y él siempre va a buscar el balón tratando de anticipar la jugada y pegarle de primera para convertir básicamente ese es el juego de rusia ya lo pudimos ver porque se enfrentó contra chile pero el problema de este equipo también es que estos jugadores tienen muy poco tiempo jugando juntos tienen muy pocos partidos jugando juntos entonces ese es otro problema que se le viene encima además de esta línea de 3 ok también este equipo básicamente se defiende en forma de pirámide por eso le coloque el nombre al vídeo donde ellos haces un 532 o un 5311 ok a un 5311 como se le hace gol a este equipo bueno quizás lo estoy mencionando muy tarde porque ya sucedió pero este equipo fíjense que a pesar de tener muy buen juego aéreo a Vidal se le anuló un gol que vino precisamente por esa vía ok pero básicamente este equipo juega sin un 5 y básicamente estos dos jugadores a pesar de que vienen a colaborar en la defensa ellos no tienen los aspectos defensivos digamos no son su fuerte y debido a la mala comunicación del arquero con sus defensas la mejor forma de hacerle gol a este equipo es entre medio de los dos centrales ok que pueden ser estos dos o pueden ser estos dos ok por qué porque son tres defensas que tienen que abarcar mucho espacio aunque ellos siempre están contando con que este va a venir ellos se tienen que abrir un poquito más y queda un vacío por acá por el centro ok y por abajo puede venir el gol que fue como vino el gol rompiéndose también la barrera del fuera de juego pero básicamente ese es su punto débil ya aunque siempre el juego aéreo siempre hay formas de pasarlo a llevar pero ellos son muy fuertes en ese aspecto especialmente defensivamente ok entonces básicamente ellos juegan así hacen esos movimientos que son unos movimientos digamos muy básicos entonces por eso este equipo además de sufrir de pocas individualidades tienen un sistema muy básico y por eso quizás pasen a la segunda ronda porque la otra cuestión que tiene Rusia es que siempre de local se hacen muy fuerte esa es la gran incógnita ok pero básicamente es un equipo que tiene un problema principal que es el técnico que tiene un sistema muy básico y yo siempre he dicho cuando cuando llegue un técnico a Rusia que saque a este arquero es cuando ya vamos a saber que es un buen técnico porque yo todavía no me explico que es lo que tiene este arquero aquí en FIF que sigue jugando sigue jugando no rinde no rinde y siempre lo colocan la prensa lo defiende todos lo defienden pero en realidad es un arquero que no debería estar en la selección ok entonces se despide ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol si les gustó este vídeo le pueden dar a like se pueden suscribir y no olviden compartirlo se despide ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol